Música Conocemos ahora el cambio de las temperaturas para el día de mañana en la ciudad capital donde oscilarán entre 18 y 26 grados centígrados, posibles precipitaciones a partir de las horas de la tarde un poco más intensas en la noche y dejándonos un novedad presente en el ambiente de 75% En la ciudad de Comayagua esperamos una máxima de 28 grados, como temperatura más fría llegará a los 19 posibles precipitaciones también a partir de las horas de la tarde un poco más intensas en la noche y un alto porcentaje de humedad de 81% En San Pedro Sula esperamos una mínima de 23, llegará a los 31 como máxima posibles precipitaciones también a los extremos del día para esta región un poco más intensas en las horas de la mañana y un alto porcentaje de humedad de 89% Como estas zonas del norte son más afectadas por estas lluvias estarán teniendo un alto porcentaje de humedad de igual manera la ceiba tendrá un 80%, posibles precipitaciones también un poco más intensas a las horas de la noche pero sí se pueden hacer presentes durante todo el día y las temperaturas oscilando entre 21 y 29 grados centígrados Este es un poco como más frío ya para estas zonas porque normalmente llegan hasta los 30, 35 grados En Choluteca esperamos una máxima de 32 grados centígrados, como temperatura más fría llegará a los 23 también viendo una temperatura mínima un poco más fría para estas zonas la humedad presenta en el ambiente de 66% y que es provocada por estas posibles lluvias sobre todo a partir de las horas de la tarde para esta región Y en Santa Rosa de Copán oscilarán entre 18 y 23 grados centígrados las temperaturas para el día de mañana posibles precipitaciones también a partir de las horas de la tarde un poco más intensas en la noche siendo estas también aisladas pero sí un poco más intensas y un alto porcentaje de humedad presenta en el ambiente durante todo el día de 89% O sea, la complicación de su casa sobre todo si está en la zona del norte, en estas zonas del Caribe, de la mosquitia pues ahí habrá más permanencia de estas lluvias durante esos próximos días El oleaje a nivel del mar esperamos en la costa del Caribe sea de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 3 pies En el Caribe, en los bancos de pesca puede llegar hasta los 6 pies Así que ustedes que se dediquen a la pesca, les puede interesar esto Esto ha sido todo mi parte el día de hoy El día de mañana les traigo más información acerca de las temperaturas también y de estas condiciones del tiempo que están bastante cambiantes durante estos días Tengan una muy buena noche y que Dios les bendiga